Berlín, una ciudad en ebullición constante, de día y sobre todo de noche. Los locales de la capital alemana imantan a gente de todo el mundo. La oferta berlinesa se cuenta entre las más tentadoras. Disc jockeys famosos se alternan en el Watergate o el Tresor y la edad y vestimenta del público son lo de menos. Y aunque la música electrónica sea la protagonista, también es posible moverse a ritmo de swing. Lo particular de Berlín es que existen algo así como fiestas de electroswing. Fuimos a una. Porque está el sonido más enrollado del mundo. Aquí viven personas de más de mil nacionalidades. Berlín es colorida, tolerante y abierta al mundo. Es todo muy llevadero. Puedes estar aquí y nadie se fija en quién eres o cómo vistes. Es todo súper relajado. Hay un enorme espacio para personas que deseen vivir su vida. Y eso también se refleja en la vida nocturna, a nivel musical y visual, como aquí en el Schwutz, en el barrio de Neukölln. El trayecto de local en local acostumbra a ser en taxi y se baila de jueves a lunes al mediodía. Y eso sin pausa. Aquí no se conocen las horas de cierre. Algunos berlineses incluso acuden a los clubes el domingo después de levantarse, para practicar gimnasia matutina. Como aquí en el legendario Backhand, durante años el número uno del ranking internacional de clubes. Sobre este club corren mitos y leyendas, también a causa de la prohibición absoluta de fotos y vídeos en su interior. Además, el local practica una política de acceso implacable. Solo franquean la puerta aquellos que corresponden a la imagen deseada. De alguna manera te fías, porque sabes que cada noche tendrá algo especial. Cada noche es diferente, pero tiene clase. Y la cosa va a más, se desarrolla. Es total. Se lo recomiendo a todos. Perlín se transforma y reinventa continuamente, actualmente en boga, los nuevos Street Food Events, para quienes les entra apetito cuando van a bailar. Allí se come y se baila. En todas partes nacen nuevos mercados y en comparación con la vida nocturna de otras metrópolis europeas, Berlín aún es económica. 25 años después de la caída del muro, la ciudad mantiene su carácter único y sigue creando espacios suficientes para la creatividad. Así que la variedad nocturna está asegurada.